Hola, buen día, ¿cómo le va? Aquí estamos, puntualmente como cada jueves. Vamos a compartir salud animal, divulgación científica, pero hoy vamos a hablar de bioinsumos. Vamos a hablar de presente y de porvenir en la producción agropecuaria. El soporte, el aliado que necesita el productor para ser más eficiente y para trabajar con un criterio de sustentabilidad. Vamos a hablar con dos especialistas. Hoy nos acompañan el doctor Tomás Croch del ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y el doctor Roberto Rapela, distinguido cirujano, productor y presidente de Cabío. La presentación y el diálogo. Antes del servicio, vacune con Providian Reproduce, la vacuna más completa para producir más terneros con los mismos vientres. Providian Reproduce, un producto de Technovax. El gusto de recibir en la mañana a Tomás Croch y a Roberto Rapela. Bienvenidos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Tomás Croch es el representante del ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, un organismo que tiene cuántos años de desarrollo, Tomás. Bueno, estamos en el año número 76 de desarrollo del ICA. Está con una amplia experiencia y una gran representación en todos los países del continente. Recuerdo, en el comienzo de mi carrera, haber conocido al doctor Norberto Rás, que fue titular del ICA por aquellos años, ¿no? Digamos, en la Argentina como representante en la década del 70, pero ya tenía envergadura en la región, ya tenía estructura en la región. Sí, desde hace... en la Argentina el ICA está hace 46 años, si no me equivoco. Exacto. Con representación en la Argentina. Hoy la representación es en cada uno de los países de América, lo cual nos da una facilidad de crear redes de cooperación entre los distintos países, diferencial entre todos los... Roberto Rapela, Cabío, ¿qué es Cabío? Bueno, Cabío es la Cámara Argentina de Bioinsumos. Esta Cámara fue creada en el año 2017, y fue realmente a partir de una necesidad que vimos nosotros, de representar al sector de los bioinsumos, que no tenía una representación oficial. Nosotros nacimos cuando se armó la Cabúa, después de participar durante bastante tiempo en la Cabúa, en la Comisión Asesora de Bioinsumos, y a partir de allí vimos que al sector privado le faltaba representatividad de aquellos productores de bioinsumos. Entonces empezamos a pensar la formación de esta Cámara, la Cámara Argentina de Bioinsumos, con todos los integrantes de la producción de los bioinsumos. Pero la quisimos hacer mucho más amplia, y por lo tanto también pusimos dentro de la forma de ingresar a la Cabío, aquellos participantes que ya sean universidades, profesores titulares, todos aquellos que puedan aportar algo hacia la Cámara, que también puedan participar de la misma. Y ahí nosotros encontramos un gran apoyo del IICA, porque el IICA, que estaba ya lanzando un proyecto de bioinsumos, nos dio un aporte fundamental, y aún hoy estamos usando el lugar físico del IICA para reunirnos la Cabío, por lo tanto estamos tan agradecidos a Otero y a Gandulia que realmente nos han apoyado en todo lo que hemos hecho. En 2013, Tomás Croch, comienza este emprendimiento que está reseñando Roberto Rapela, el puntapié inicial. Ustedes le dan impulso, pero están acompañados en ese propósito. Sí, en realidad en el 2013 hicimos un taller junto con el entonces Ministerio de Agricultura, y un taller muy exitoso, participaron más de 400 personas de todos los sectores en tres días de jornada, dos días de simposios y un día de taller, donde se delinearon algunas de las problemáticas que estaban, o algunas de las cuestiones que deberían trazarse para generar una institucionalidad en este sector que tanto le hacía falta. A partir de ahí se crea la Comisión Asesora de Insumos que asesoraba, con el fin de asesorar al Secretario de Agricultura en ese momento, y se empieza a trabajar dándole una institucionalidad. A partir de ahí también entra el sector privado con el doctor Rapela a conformar su institucionalidad, lo cual es muy importante también. ¿Por qué los bioinsumos tienen un rol protagónico aquí y ahora en la producción agropecuaria, y sobre todo teniendo en cuenta los mercados agroalimentarios? Es fundamental, porque son la puesta en marcha y la puesta a punto de las nuevas tecnologías que van a influir fundamentalmente en la agroindustria, en la parte agroenergética, en la parte agroalimentaria, con nuevas tecnologías e innovación permanente para lograr la sustentabilidad del sector agroalimentario, de la agroindustria y también del medio ambiente. Porque estas nuevas tecnologías son muy amigables con el medio ambiente y lo que vamos a lograr es poder crear alimentos sustentables, vamos a poder tener una industria sustentable y una agroenergía sustentable a través de los bioinsumos. Y además, pensando en el consumidor, en una sola salud, tema recurrente, imprescindible hoy, ¿no? Exactamente. Justamente lo que lograríamos de esta forma es el mantenimiento de la salud, porque como es totalmente sustentable y sostenible en el tiempo este tipo de productos, lo que lograríamos es eso, un aumento de la seguridad alimentaria. Tomás, ustedes realizan jornadas, seminarios, talleres, lo decías. ¿Cuáles son los próximos pasos en común que ustedes proponen? Bueno, para este año, junto con la CABIO, tenemos planificadas tres jornadas a nivel nacional, promoviendo el conocimiento en el sector y las herramientas a desarrollar y las oportunidades que representa este sector también para los desarrollos locales. Tenemos que tener en cuenta que los bioinsumos también tienen ese desarrollo que tiene que ser visto desde las necesidades de las economías regionales, también, ¿no? Entonces son un nicho muy importante. Tenemos ya planificadas dos jornadas nacionales, una el 15 del mes que viene. ¿15 de abril? El 15 de abril en la ciudad de Córdoba, junto con la Universidad Nacional de Córdoba, en el predio de la Universidad Nacional de Córdoba, donde obviamente esperamos a todos los que les interese conocer qué es lo que está pasando en este mundo, cuáles son los desarrollos que se vienen y cuáles son las oportunidades para crear confianza en este sector, aunque cada vez es más fuerte. Es uno de los únicos sectores que crece constantemente un 15% todos los años.